¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un nuevo directo de Minecraft Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior de completa el monumento Donde ya sabéis que conseguimos dos discos adicionales a los que teníamos anteriormente Sumando un total de cinco de los discos que necesitamos para completar el monumento Por ello en el día de hoy antes de comenzar quiero aprovechar para dar las gracias A todos aquellos que estéis apoyando la serie porque de verdad Madre mía la voz Porque de verdad que se agradece muchísimo y yo la estoy disfrutando también un montonazo De tal forma que ahora lo que vamos a hacer va a ser continuar No sin antes también comentar lo siguiente Y es que seguramente cuando estéis viendo este vídeo yo estaré en Atlanta De tal forma que si la lío en algún aspecto os pido mil disculpas anticipadas E intentaré modificar pues la liada en los siguientes capítulos que grabe Lo que pasa que ahora mismo aunque me lo digáis en los comentarios Pues no podré cambiarlo para el siguiente capítulo Simplemente que lo tengáis en cuenta Y dicho esto vamos aquí, perfecto Y vamos a continuar en la intersección que sería esta Donde tenemos que ir ahora supuestamente fuimos a Fungal Spiral Ember Canyon y nos quedaría esta Bueno habréis visto una pequeña transición Os pido disculpas Bueno técnicamente mi madre os pide disculpas Porque tiene la bendita manía Eh madre De entrar en la habitación mientras estoy grabando Pero bueno esto en Atlanta no pasa El caso que vamos a irnos supuestamente Vale al 3 Que sería hacia el volcán Esta sería la dirección a tomar Y veremos si en el día de hoy conseguimos todo Bueno al menos yo con un disco más Hoy me daría por satisfecho Vale de momento Uh vale Hay creepers ahí a la derecha Un segundito No Su madre Su madre la del pueblo Vale un momentito Voy a tu Perfecto Vamos de prisa Quitamos esto Un spawn por aquí Y tiene que haber otro al lado izquierdo Ok Yo ya os digo que Entre unas cosas y otras Aunque la liemos a veces Sabéis El objetivo se va cumpliendo Entonces mientras los objetivos se cumplan Bienvenido sea Uepale 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 Uno que va a caer Otro que va a... No caen tío Bueno bueno Se acaban de dar entre ellos Vale de prisa Nos metemos aquí Y te enchufo Vale Quitamos esto Genial Ok En los hornos hay algo Uy Hay otra flecha no En los hornos No hay nada He visto un yunque Vale Hay un yunque No sé hasta qué punto Coger los yunques Me va a beneficiar Yo creo que sí Es decir Cogemos este yunque también Perfecto Y ya está ¿No? Sí Tal que así está bien Vale Ok Seguimos avanzando Uh Seguimos avanzando Zona oscura Uoh Izquierda Ahí hay un zombie Uoh L'olcho gol Hay un zombie digo Han aparecido ciente y la madre Vale No sé exactamente Aquí tiene que haber una caída Ah vale 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 Matamos esto Uff Ok Ok Típica zona Donde como caigamos La liamos Eso está así escrito Por normativa Vale Vamos a intentar quitar esto El creeper se pipa ahora Volvemos para atrás Ponemos antorcha Volvemos para atrás Venga Tú sígueme majete Que te voy a tirar Ahora mismo Vale Bueno 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 Ahora sí Y un golpecito más Perfecto Ahí a la izquierda Tenemos otro Voy a intentar matarlo Por si acaso cruzo Quiero evitar que se me destruya Esta pasarela Porque me habéis dicho Muchos de vosotros Que lo que tengo que hacer Siempre Es intentar Destruir todos los spawns Que pueda Porque luego Si en caso de que muramos Tenemos que volver Por el mismo punto Pues no No tener que luchar Contra los enemigos Porque evidentemente Iremos mucho menos equipados Porque habremos perdido Los objetos anteriormente Vale Esto por aquí Que bien me explico a veces macho Vale Ahí a la izquierda Tres creepers La familia Pili Mili La madre Y el hijo Y el espíritu santo Los vamos a matar Bueno de momento La cosa es no fallar flechas Dios mío Lo que cuesta matar estos Vale 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 Ahí tenemos el otro Bueno y ahora sube No me vengas por acá mi amor Vale Y deprisa bajamos Genial 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 Hasta el momento bien Antorcheamos Antorcheamos Ok Bueno pues zona de espejo La verdad con la tontería Voy a echar un vistazo Por si hubiese algún cofre escondido No Oculto No hay ninguno Vale seguimos Igual habéis visto alguno Mira allí tenemos un cofre Ok Cuidadito Cuidadito Veo un spawn a la izquierda Otro ahí en medio Vale el de la izquierda Wow Atrás 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 Vale 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 Ahora hay Blaze Uop Esquinita Creo que le he dado Le damos otra Le damos otra Y le damos otra Vale Uep Le hemos matado a uno de ellos Allí Allí Quetecito Vale perfecto Deprisa Deprisa directa Vale Quitamos esto Viene un creeper Viene un creeper Viene un creeper Un creeper que cae Vale deprisa Quitamos esto Ostras Blaze a la izquierda Blaze a la izquierda Esquina ya Ok Uy Me cago en Me cago en Me dio Me dio No pasa nada No hay problema No hay problema Controlamos aquí Vale le estamos dando Allí falta otra Y otra más que le vamos a dar Y otra más que le da No Esa no le hemos dado Allí si Perfecto Venga Deprisa Deprisa que aquí tiene que haber otro spawn Míralo 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 Vale destruido El lado izquierdo ni nada Un cofrecito Echamos un vistazo al cubo Uuuu 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 Flechitas Arco 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 fuego fuego No se para que el fuego Pero me lo llevo Como un señor chaval Ok Me llevo el fuego Uuuu Las manzanitas Uuu Un arco con poder Uno Ok Ahora tengo un dilema existencial Sabéis que voy a hacer Yo siempre os digo Uuuu Aquí nos spawn Uuuu Casi nos tira Cuidado Arco la antorcha Por espabilado Ok Yo siempre os digo Que muchas veces hay que dar un paso atrás Para dar dos Hacia adelante Y en este caso Vamos a llevarlo a cabo Diréis ¿Qué vas a hacer? En un momento para atrás Comemos un poquito Y hay un cofre justo aquí al lado Ya que aprovechamos Que hemos ido quitando todos los spawns Y se supone que no hay enemigos cerca Ni nos han destruido nada de esto Voy a aprovechar para volver atrás Dejar algunos de los materiales Que acabamos de conseguir Por si acaso morimos Que tengamos como una especie de opción De volver a la zona Y poder continuar haciendo las cosas Como Dios manda ¿No? No sé si me explico Muy bien Muchas gracias Seguimos por aquí Ok Aquí tenemos el cofre De verdad que no tardo nada Lo veis Esto es como asegurar Vamos a asegurar un poquito Esto aquí Esto aquí El fuego Flechas Que ahora mismo no creo que necesite más El arco de poder Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Esto Y ya está La manzana la voy a equipar aquí Y esto aquí Vale Ok Lo veis más o menos Pues ya tendríamos una estructura Más decente De lo que quiero Llevo un mes de crafteo No llevo un mes de crafteo Tengo una mes de crafteo aquí Bueno aunque creo que antes he visto Un mes de crafteo ¿No? Voy a coger una mes de crafteo Porque siempre me decíais Mesa de crafteo Horno Que tampoco llevo Voy a coger un horno Que he visto por aquí Y mesa de crafteo Siempre me decís Que lleve cosas básicas Bueno pues Cogemos esto Me lo llevo para la saca Necesito carbón Que ahí no había nada No había nada ¿No? Igual lo he mirado antes Pero No No hay nada Vale Seguimos por aquí Seguimos por aquí Bajamos Y nos vamos A la siguiente zona Se supone que Que en el día de hoy Tendríamos que llegar A la siguiente intersección ¿Sabéis que más o menos Se divide así? Mira aquí tenemos Esto Toti 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 Cogemos la mesa Y me la llevo Voy a echar un vistazo Es que los hornos Serían ni nada Bueno Pues no hay nada En los hornos Seguimos acumulando experiencia La verdad que el hecho De haber gastado Los niveles aquellos Pues no implica demasiado Oh No Fasti Vale Esta es la zona Eh Que mostré en el trailer Y yo cuando la vi Flipé un poco Y ahora sigo flipando ¿Sabéis? Y Ok Tenemos poder Chau Que poderoso soy Vale Tenemos algo con poder Y vamos deprisa Y colocamos antorcha Antorcha Y quitamos esto Perfecto Wow Estoy viendo Para empezar un esqueleto Estoy viendo para empezar un esqueleto No Tres A falta de uno Bueno son tres Vale Uno que cae Otro que cae Cuidadito con las flechas Que me tire los esqueletos Que me la pueden liar bastante Vale Deprisa Tenemos antorcha Wow Wow Vamos 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 Perfecto Perfecto Ok Y fijaos Vale Genial 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 ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vale ¿Sabéis qué vamos a hacer? Es que estoy viendo Gast ahí Ok Dar el paso atrás Diréis ¿Qué estás haciendo Vegetta? Estoy haciendo algo Que considero bastante necesario Y de hecho lo voy a hacer Igual Igual Os va a sonar un tanto extraño Pero voy a volver un momento Al monumento Y eso porque Tú déjame a mí con mi cabeza Voy a volver al monumento Y es que hay lava En la parte inferior ¿Vale? Algo que me preocupa Sería morir Y perder mis objetos Por la lava Ahora bien Si en vez de lava Hay obsidiana Los objetos se quedan Bueno mira No va a ser necesario volver Hasta allí Porque aquí tenemos agua Vale Perfecto Pues Ok Venimos aquí Ok 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 Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Otro más falta Ahí ahí Perfecto Subimos Colocamos antorchitas por aquí Mimamente Para ver Y ahora pues Mesa de crafteo Vale Y hacemos 1, 2, 3 1, 2, 3 Ehhh Voy a hacerme 3 cubos Si Yo creo que 3 cubos Porque luego quiero coger también lava Y vale Vale Tenemos los cubos Voy a coger la mesa también A ver si la puedo coger Sin que se me caiga Por favor No te me caigas Vale Y subimos Bueno Aquí faltan bloques Quitamos esto Cogemos esto Técnicamente el libro Ya no nos haría falta Pero bueno El camino es este ¿no? Volcán Vale Ok Pues volvemos para allá Lo veis Es un pequeño pasito atrás Pero yo creo que nos va a venir bien El hecho de llevar agua Porque Estoy viendo que nos caemos Que nos caemos Y mientras tengamos un cubo de agua Pues mira Es como una Un seguro de vida Digamos que va a ser un seguro de vida Yo creo ¿no? Es decir Cada uno juega a su estilo El juego Está diseñado para eso Y cada uno pues Lo bueno en el Minecraft Y siempre os lo digo Que por ejemplo Aquellos que me hayan visto Desde hace mucho tiempo Sabéis que me he enfrentado A muchos Bichos De estos de mod Sabes En plan jefes Y cosas así Y algo que me gustaba Es que se parecía Y siempre lo digo Que se me asocia un poquito A Dragon Ball Si os acordáis En Dragon Ball Había como ¿Cómo se llama esto? Había como enemigos Que hasta que los mataban Pues tenían que buscar El punto débil Y para encontrar El punto débil Pues se las veían finas ¿No? Pues esto es un poquito igual Hay que buscar El punto débil O pensar estrategias Para hacer las cosas Decentemente Estoy viendo que la lava Aunque ponga obsidiana No, sí, 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 sí Obsidiana por aquí Vale Obsidiana por allá Ok Más o menos Para asegurar esa zona Quedaría bien Vale Bueno, tampoco voy a Ir un poquito más A esta parte de aquí Y veremos si hay suerte Tío, es que Me da mucha cosa Por los ghasts Es que una leche de esos Me destroza, tío A ver que aparece aquí Wow Vale 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 Ok Usamos esto como muro Damos aquel Damos aquel Damos aquel Primero centramos en uno Vale, siguiente Uopale Perfecto Allí 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 al fondo Le matamos Aquí Venga Prisa, 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 prisa Uopale Y ahí al fondo Quietecito Amiguito mío Yo te quiero Dar mi cariño Vale Aprovechemos Antorchas Antorchas, 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 antorchas Antorchas, antorchas, antorchas Quitamos esto Vale Ok Ahí tenemos ghasts Voy a ir a toda leche Prisa, 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 prisa Vale, 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 vale Y quitamos esto Vale Wow Ok, genial Volvemos atrás, volvemos atrás Wow Volvemos atrás Vale Perfecto ¿Dónde está el ghast? Allí al fondo Le damos una Creo que le he dado Y le doy otra Perfecto Wow Muy bien Oh, 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 oh Creepers Vale Y ahí tenemos otro A ver si le puedo enchufar desde aquí Perfecto Ah, no, no es un zombie Qué leche Estaba empanaísimo el zombie Vale Bajamos Oh, oh, moreno Seguimos avanzando Oh, tarito, tito, 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 tito ¿Qué estás haciendo? Pues un momento que necesito tranquilidad Vale Ok Así tenemos un poquito de tranquilidad Y mientras Cogemos el iron que hay por aquí cuidadito con no perder los bloques y mientras se vayan cayendo, bienvenido sea ok de momento, bien, comemos voy a tirar agua en esta zona, por ejemplo toda el agua que vaya poniendo pues, genial irán cayendo todos, míralo, míralo, míralo míralo, y ahora yo aprovecho y me cuelo vale, y volvemos atrás no hay problema vale, compañero, este va a bajar y destruyo el spawn en cuanto baje genial, venimos por aquí y destruimos el spawn, bueno pues hasta el momento bien ahí a la derecha antorcheo, antorcheo vale, y quito esto nunca me gusta dar la espalda a los enemigos vale, venimos aquí y cogemos el cubo ok estoy súper tenso, disculpadme si me veis muy tenso pero es que me la estoy jugando aquí a unos niveles que no os hacéis ni a la idea vale va detrás no quiero que estalle nadie quiero tener todo impoluto vale, vale vale y vale me tengo que colar muy deprisa muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa antorcheo vale ok, quitamos spawn me preocupaba más el de los creepers pero de momento como estaba ahí controlado vale uuuh 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 cofre o señor o señor si señor si señor me gusta a mi mogollon dejamos el libro ok antorchas ya no puedo llevar más ni flechas dejamos los huesos dejamos la pólvora Vale Ok Más antorchas no puedo llevar Voy a soltar esto Y cojo antorchas Porque comida vamos a tener de sobra Vale Me siento bien en la silla Podemos continuar Podemos continuar No, 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 no No, no, no Vale, veo un spam justo enfrente Vale, antorchillas Ok Sigo diciendo que el peligro de caída Es bastante grande Venimos aquí Ok Quitamos esto Este ghast Me la va a liar Ya lo sé yo, ya lo sé yo, ya lo sé yo Ya lo sé yo Vale Atrás, atrás, atrás A ghast, a ghast, a ghast Vale, ahí al fondo Quietecito 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 Muerto Fuf Allí me la voy a tener que jugar A ir a saco Pero a saco Vale, voy a ir a saco Y voy a poner antorchas a lo bestia Y me piro 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 Y me piro 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 Vale Ok Aquí viene el creeper Son dos Uno por aquí Y otro por acá Y otro por acá Perfecto Y aquel del fondo Lo tiramos En breves Cae Seguimos con las antorchas De prisa venimos Y antorchamos 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 Y esto lo voy a quitar Vale Perfecto 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 Y tú Te voy a matar Vale Oh Oh Se quita eso también Vale Y nos llevamos el iron Perfecto 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 Y perfectísimo Vale Todos los bloques para mi Esta zona también está despejada Quitamos el fuego Y otra zona ahí Fuuu Me estoy muriendo Lo digo en serio Lo odio Lo odio Estar tan tenso Vale Seguimos Bueno Lo odio y me gusta a la vez Tiramos esto Ahí lo llevan Mochuelo Vienen varios Vienen varios Vienen varios Opa Ok Pues mismo proceso voy a hacer Es decir Cogemos esto Voy a ir con las antorchas A saco Wow No Un momentito Un momentito Un momentito Vale Esto sí que me preocupa bastante Vale Vale Porque esto sí que Me la pueden liar Con el tema del fuego Ok De prisa Aprovecho 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 Vale Solucionado Aquí tenemos tíos No sé si tengo detrás a alguien Quito esto Antorcheo Vale 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 Y se quita el spawn Perfecto Ahora Antorchita Antorchita Muy bien Aquí no hay cofre ni nada En serio Igual No, no, no Picando esto digo Se podría conseguir algo Antorcha No, no Todo despejado Es que igual con los nervios tal Me salta alguna cosa Y no quiero Vale Justo aquí debajo Tendríamos el siguiente nivel Es que prácticamente Si os fijáis Podría bajar yo Al siguiente nivel Por aquí Poniendo simplemente Cubo de agua Vale Es más Voy a poner cubo de agua Ahora lo cojo Pongo cubo de agua Lo cojo Vale Así va cayendo el agua Y fijaos Ahí abajo ya tenemos obsidiana De sobra De sobra Por si caemos Esto aquí Vale Arras Tranquilos Uy Me cago en diez Vale Uopale Muerto Ahora vamos a toda leche Tengo que poner antorcha A toda leche No te generes Hijo de tu madre Hijo de tu madre Vale Detrás Vale Blaze 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 No me gusta Volvemos atrás Ahí me están tirando las cosas Lo veis Hubiésemos muerto Si llegamos a continuar Por aquella zona Le damos Le damos Está bajando Le vamos a dar ahora Al compañero encima Vale Matamos al de atrás Y matamos al de delante Y faltaría uno allí Que justo Si se queda quieto, le puedo enchufar No, es que justo Está la esquinita, macho Esto es apurar demasiado, vale, le damos Sería apurar demasiado, pero Me la estoy jugando aquí Vale Ok, wow, wow, wow Tu machote, a tu casa Venimos Venimos, 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 comemos Y ahora, jugada de antes La misma jugada, a toda leche, antorchitas A toda leche, antorchitas Y lo primero que quito es esto Vale, y antorcheamos Wow, 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 wow Vale, esto por aquí, esto por acá Viene otro creeper Que va a pillar Vale, more Uu, señor Cogemos todo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, la que hay aquí armada Vale, perfecto, mira Me lo has hecho, me lo has puesto a huevo, macho Esto aquí Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y ahora ponemos un bloque aquí Y cubito de agua acá Vale, que sigan bajando Lol ¡Lol! Bueno, bueno, tranquilito Madre mía, macho Este estaba más espabilado que los demás ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Este es un máquina, el tío Vale, tenemos que ir hasta ahí Es que no veo absolutamente nada Vosotros igual lo veis Porque te di la cámara más clara Pero es que yo no veo ni lo que hay Solo veo las sombras Cuando pasan justo por delante Estoy viendo Acabo de ver ahora mismo el monumento No me voy a cegar por Por lo que estoy viendo ahí Vale, 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 vale Atrás, 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 atrás Atrás, atrás ¡Wow! ¡Wow! Vale Ponemos bloques No me fío Vale, tenemos que llegar hasta ahí Ok Vale, menuda liada Acabamos de hacer ahora Volvemos atrás Cogemos el agua Venimos ¡Lol! Ponemos el agua Y deprisa, por si acaso Vale, que caigan, que caigan Perfecto Caen dos Caen dos Yo creo que podría ir ya directa Se vuelve a asomar ¡Vuelve a caer! ¡Vuelve a caer! ¡Vamos! Quitamos esto Cogemos cubo Venimos por aquí Vale ¡Fu, fu, 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 fu No, 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 no No, 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 no No, no, no sé de dónde ha salido Tú, macho No sé de dónde ha salido ese hombre De allí al fondo Y cómo no lo mate, me la lia Vale Y aquí he desperdiciado un cubo de agua Y ahora me vuelve a aparecer Cosa del Minecraft Vale, esto aquí Deprisita, deprisita, deprisita Deprisita, no tenemos vuelta atrás No tenemos vuelta atrás, no tenemos vuelta atrás Atrás, deprisa No, 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 no Lía la padre, lía la padre Ostras, Pedrín, ostras, Pedrín, ostras, Pedrín Vale, antorcheamos Deprisa, no, deprisa Deprisa, uh, chaval, uh, chaval Uh, chaval, uh, chaval Estofado Si me sale aquí algo ahora me muero Uh Si avanzaba moría Si me venía para atrás moría Es ahí, sí, sí, sí Ok, tiramos agua Cogemos agua Tiramos agua, cogemos agua Todo esto simplemente es para Evitar Mira donde tenemos un Blaze Evitar liarla En futuras ocasiones, vale Veo creepers No voy a desperdiciar eso Porque hasta que no llegue no lo voy a poder destruir Ahí enfrente tenemos zombies Vale, estamos muy cerca Muy, muy cerca Del objetivo Ese hombre ha de morir Ese hombre ha de morir Ese hombre ha de morir Vale Y a toda leche Y a toda leche, macho No Hemos quitado antes el spawn este de zombies Vamos Vale, prisa, 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 prisa Antorcheo, antorcheo, antorcheo Y atrás Vale Quiero que se genere otro Ghast Para llevar bien el timing Pero si no me la voy a jugar Porque me va a aparecer en toda la cara Vale Ok Venimos aquí Dejo un poco de distancia Porque hay arqueros Y si me Me da una leche por detrás Me moría Vale Ok Ahora por los arqueros Tenemos estofado Y es lo único que nos queda Me voy a poner el casco Estoy aguantando sin casco además Vale Y la espada Esta que tiene Golpeo uno Voy a seguir con esta Vale Voy a seguir con esta Quiero aprovechar Y guardar los materiales Lo máximo posible Los arqueros Nos los quitamos aquí el creeper también Vale, prisa Aprovechamos Aprovechamos a toda leche Aprovechamos a toda leche Aprovechamos a toda leche Vale Y quitamos esto Genial Antorchita Avanzamos, avanzamos, avanzamos Avanzamos Atrás Perfecto Tengo espacio Mira, mira, mira Los blaze Esos blaze me pueden destrozar, eh Por favor, por favor No te generes No te generes Vale No te generes tú tampoco Vale Deprisa quitamos esto Y deprisa quitamos No Muérete Muérete, muérete, muérete Vale Quitamos este Uuuuuuuu Si, 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 si Sí, 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 vale, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, y como unos señores nos llevamos bloques de iron, chaval, pero, 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 ponga armadura que flipas, que flipa la armadura que me voy a hacer de iron, vale, no cantemos victoria, muy deprisa, ponemos esto aquí, ponemos esto aquí, ponemos esto aquí, vale, va cayendo, ¿no? Bueno, sí, vamos haciendo poco a poco, pequeños huequecitos de agua, vale, y disco, y disco que me llevo, disco es tú, vale, pues otro disco para sacar, y estos yunques ya los dejo, es que ya me da igual los yunques, siguiente intersección, y aquí podemos ir al monumento, madre del amor hermoso. Oh, señor, os juro que estoy tensísimo, no, lo siguiente, ¿sabes? Esto lo vamos a leer luego más tarde, bueno, es más, aquí tiene que haber un cofre, ¿no? Siempre en la zona central salía como un cofre, vaya por Dios, hemos quitado la gracia de la zona, ok, voy a ir un momento para atrás, me duele el cuello, tío, de lo tenso que estaba, en serio, vale, voy para acá, le damos clic derecho, Ah, mira, 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 perfecto, con esto podremos volver atrás, se supone, oh, guau, tío, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ahí lo llevas, ahí lo llevas, mochuelillo, que estamos donde el monumentillo, Todo esto, vale, todo esto, bueno, es que va a seguir creciendo igual me da, vale, seguimos colocándolo, No me lo creo, ¡no! Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, que vuelta más tonta voy a tener que dar ahora, de hecho creo que la estoy dando hasta mal, vale, venimos por aquí, no, no, la estoy dando bien, la estoy dando bien, Bueno, igual tengo que hacer luego la bajada, así que, así que, no se ha salido a cuenta, pero vamos, que tampoco era mi intención, ya os digo, caer por esa zona, Fijaos que con la tontería, ya ves, yo, yo siempre os digo, igual que me pasaba en Minecraft Extremo, que yo, la, el miedo que tenía no es que me matasen los enemigos, el miedo que tenía, es yo morir por caída, Sabéis, es como el mayor temor, eh, porque siempre la puedo liar en alguna tontería de estas y, en fin, es lo que hay, vale, seguimos por aquí, estoy con la cosa de que me he saltado algún cofre o cualquier cosa, pero bueno, Por lo menos tenemos el Iron, ahí, a lo bestia, Iron a lo bestia, debería haber cogido cubos de lava, que de hecho voy a coger luego, porque tendremos, bueno, estamos al lado del volcán, cogeré cubos de lava, Cubitos de lava, ¿dónde está esta cosa? Ahí a la derecha, fijaos donde estaba todo esto al principio, mi carajo ni el chaval, claro, ahora que lo sabe, pues es mucho más sencillo, pero antes no lo sabíamos, vale, vale, Hacemos la estructura, ok, por aquí, perfecto, vale, otro más y ya puedo llegar al otro, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vaya por Dios, por un bloque, me he equivocado solo por un bloque, Vale, eso está, eso está bien colocado, me cago en diez, macho, hay veces que hago tonterías que no son medio normales, vale, esto aquí, esto aquí, y esto aquí, perfecto, Fua, perfecto, zona completada, ahora este disco, que lo he cogido, ¿no? Sí, entre unas cosas y otras, este disco, que es el mall, aquí lo ponemos, Fua, sí señor, sí señor, aquí tenemos toda la porquería de antes, perfecto, vale, genial, venimos a este lado, vamos a dejar las manzanas, aquí en cosas de armaduras y demás, Vamos a dejar la varita de blaze, aquí donde las pociones, aquí no es donde las pociones, aquí donde las pociones y cosas varias, vale, la comida me la voy a llevar, Bueno, aunque los cuencos, lo que voy a hacer va a ser, un momentito, pillamos esto, voy a dejar los cuencos hechos, aunque ya técnicamente, Voy a seguir usándolo, pero vamos, que el tema de los cuencos ya, como que me da un poquito igual, porque tenemos varias cosas de comida, Pero bueno, nunca está de más, vale, cubo, que lo voy a llenar de agua, esto, que lo voy a usar ahora como cosa para polvo, Vale, esto por aquí, y esto por acá, ok, esto es polvo de hueso, perfecto, vamos a bajar un segundo, voy a dejar cocinándose las patatas mientras tanto, Y sigo haciendo colocación de objetos, esta flecha la voy a dejar también, vale, venimos a este lado, bajamos, Fijaos, tenemos un montón de trigo ya cultivado, que vamos a cosechar, ahí lo llevas, ahí lo llevas, mochuelito, Ahí lo llevas mi amor Hoy flipas todo lo que hemos vivido No me lo creo ni yo Vale Y ahora Las semillas las plantamos Tu 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 He quitado algunas que no estaban hechas Pero bueno tu 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 Vale y por aquí perfecto Zona de cultivo se echa Esto tambien lo cogemos Vaya por dios soy tonto perdido Ok tonto doblemente tonto Si cabe la posibilidad Y ahora el polvo de hueso Lo utilizamos en una patata Aunque sea vale la pillamos Plantamos Venimos por aquí quitamos esto Cogemos esto y tres patatas Aquí vale Bueno pues con todo esto podemos Ahora continuar pisamos los cultivillos Tiritiritiritirit Hay que irme una vuelta y quedar macho Aquí tengo que poner yo mas cositas Vale cogeres seguramente la azada Y terminar esta parte lo antes posible Pero bueno venga Subimos Ahora eso no es importante Ahora lo importante es que estamos vivos Y felices cual perdices Venimos a este lado de la izquierda Tenia yo carbón vale Y ahora metemos esto Antorchas de sobra tenemos ahora Esto aqui vale Ahora en este cofre metemos tambien no En este cofre metemos esto que seria la pólvora Vamos a hacernos aquí unos cuantos de trigo Esto asi Esto asi y lo que me sobra lo metemos en el cofre este Perfecto Esto lo vamos a usar para comer ahora Que me lo como enseguidita Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Aja Ahí metemos las semillas Ahora Tenemos catorce bloques De iron Dejamos esto y esto Esto me lo llevo Tenemos catorce bloques de iron Tenemos esto Y un cubo de agua Que voy a coger enseguida No tardo nada Venimos por aqui Cogemos el cubo de agua Y tendriamos tres cubos de agua Que tambien me doy por satisfecho Vale Subimos Ahora tenemos los tres cubos de agua Las patatas cocinandose Y la flecha esta que la voy a dejar Para no ocupar mas en el inventario Disculpadme que la voz se me esta quedando aqui un poquito tomada Esto aqui y esto aqui Vale Hago un poquito conteo de objetos Tengo esto con poder Esta con golpeo Estas espadas las voy a ir dejando ya Esta de aspecto higiene es la clave Seguramente la utilicemos mas adelante Y voy a llevar esta de golpeo Que seria de iron Y esta bastante bien Llevaré esto tambien Y los bloques Bueno esta cuanto quita Seis Seis con veinticinco Lo veis es que esta es mejor incluso Pero bueno prefiero llevar esta Porque va a aguantar un poquito mas Al ser de iron Y Y Los bloques Los deberiamos hacer de Pues en fin Tenemos ahora Un monton de iron Que usaremos Para armaduras Aunque De momento Lo voy a almacenar Diréis porque De momento lo vamos a almacenar Porque No creo que necesite Tengo cubos Es que no necesito mas Si podria hacerme una armadura de iron Y si veo que voy muy 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 mal Pues la usaré Pero ahora mismo la que llevo creo que es mejor que si me crafteo yo una por mi cuenta Así que de momento lo dejaría Pero bueno Todo esto ya lo iremos viendo mas adelante Hemos completado nuestro objetivo Tengo todo bien colocadito Fua De verdad De verdad no me creo haber sobrevivido Pero bueno Siempre os digo que Que es posible que cometa 200 fallos Pero siempre entre unas cosas y otras Acabo cumpliendo los objetivos Si o si Así que no os podeis quejar de eso Así que aquí me despido por hoy Muchas gracias por todo De verdad que gracias por apoyar la serie Seguramente pues este en Atlanta Si he fallado en algo os pido mil disculpas anticipadas Intento mejorar Hacerlo lo mejor posible Que vosotros lo paséis bien Y ya esta Si es que no pretendo otra cosa Lo digo en serio Así que aquí me despido Gracias por todo Gracias a aquellos que Apoyan la serie positivamente Y me ayudan a mejorar en cada día Así que nos vemos En el siguiente Y en play Chao chao